Pues aquí continuamos, vamos a hablar ahora con Gonzalo Aldana, que es del proyecto Remap 4.0. Muy buena Gonzalo, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Javier, sí, sí te he escuchado a la perfección. Perfecto, ¿qué tal Gonzalo? Cuéntanos en qué consiste este proyecto Remap 4.0. Ok, pues Remap 4.0 es un directorio inteligente que crea una experiencia urbana personalizada, tanto para surtir la despensa, cubrir los servicios, buscamos reducir la merma de alimentos, o sea, menos comida hecha a perder, y también reducir las filas de las tiendas. O sea, que lo que hace, digamos, es crear como una especie de mapa personalizado para cada persona o algo así. Así es, sí, para cada persona, para cada necesidad. Ajá, ¿y qué es lo que tiene en cuenta a la hora de hacer ese mapa? Es decir, ¿hace un mapa con respecto a comercios locales, por ejemplo? Sí, nos vamos solo por comercios locales. Lo que buscamos es reactivar la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Buscamos comercios que estén a menos de dos kilómetros de donde están las personas para que te puedas ir caminando, no necesites usar el transporte público. Que, pues bueno, ahorita ya sabemos que es una fuente de infección, ¿no? Claro. Tomamos en cuenta la lista de despensa de las personas, tomamos los horarios más accesibles para que las personas se puedan trasladar, y buscamos cuáles negocios son los más vulnerables para nosotros ir dirigiendo los clientes y que de esta forma puedan ir creciendo esos negocios. Ajá, ¿y cómo lo hace? Es decir, ¿en base a qué información? ¿De dónde trae esa información para poder optimizar todo este tipo de recursos? Ah, ok. Bueno, primero las personas mapean los negocios, ¿no? Entonces ya tenemos una base de datos con todos esos. O sea, los propios vecinos dicen qué negocio hay locales en determinadas poblaciones, ¿no? Entiendo. Sí, sí, así es. Y luego para sacarlo de los horarios, nos basamos solo en la información que tenemos nosotros. Por ejemplo, si la aplicación manda a una persona, ahorita que en México es la 1 de la tarde, y otra persona quiere ir a esa misma tienda, le va a decir, oye, no, espérate, es que ya hay alguien. Vete a la 1 y media. Es como una especie de cita previa, ¿no? Digamos. Sí, sí, así es. Y todo ello se construye en base a esa información que los propios usuarios ponemos, ¿no? En la plataforma. Así es. ¿Esa plataforma está ya activa o estáis construyendo el prototipo ahora? El prototipo ya tiene dos semanas. Ajá. Ahorita ya lo teníamos listo para aquí, para la ciudad de León, Guanajuato, acá en México. Este, ahorita, con Frena la Curva, nos dimos cuenta que esto nos hacía falta escalarlo. De hecho, fue muy chistoso porque lo quisimos probar en España y una señora nos pregunta, se llama Ana. Dice, oye, ¿y es normal que me recomiende locales a 9000 kilómetros de mi casa? Claro. No, pues no. Entonces, pues, ahorita con Frena la Curva estamos aprendiendo muchísimo. Porque ya entendimos que no es el mismo el contexto de México que, por ejemplo, de España o de Colombia. Eso te va a preguntar. Aquí algo que se da mucho es la economía informal. Que, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí afuera de mi colonia, todos los jueves y viernes se va a poner una camioneta con fruta recién cortada. Pero como no es un negocio bien puesto, muchas personas no lo conocen o no puede estar inscrito a otras plataformas. Y resulta que platicando nos dimos cuenta que eso en Europa no es tan normal. Entonces, pues, sí tenemos que como ir viendo una forma de dar solución a problemáticas que se presentan en distintos países. Digamos que tenéis que ir adaptándola a la cultura de cada país, ¿no? Sí, exacto. Porque sí es muy diferente. Pensamos que iba a ser igual, pero no. Nada que ver. ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer un proyecto de este tipo? ¿Puedes decir, dependemos mucho de que los propios usuarios vuelquen toda esa información? ¿O hay una parte también en la que vosotros podéis ir metiendo también ese tipo de información? Sí. Bueno, en cuanto a parte tecnológica, el problema es ir dividiendo el servidor por país. Eso en cuanto a la parte tecnológica. Y en cuanto a la parte de usuarios, pues, sí es ir consiguiendo toda la información. Porque igual todas las personas que lo usan pueden comenzar a mapear, aunque también podemos acelerar esto si hacemos alianzas estratégicas. Por ejemplo, con alguna asociación civil, con algún departamento de, por ejemplo, de turismo, departamento de economía. Entonces, lo más difícil es eso, ir consiguiendo la información para que nuestra aplicación pueda ir pensando y dar las recomendaciones. Y ahora mismo, en Frenar la Curva, estáis desarrollando también este proyecto, intentando implementarlo, ¿no? En este caso, en algún sitio concreto de España, estáis haciendo las pruebas. Gonzalo, ¿me escucha? Hemos tenido un bajón de conexión. ¿Gonzalo? Ay, ahora se te escucha. Gonzalo, no te preocupes, luego corto yo este ruedito, ¿vale? Ah, sí, no te preocupes. Este, ya, ya regreso. Vale. Te preguntaba si lo que estabas haciendo ahora, lo que estabas ahí ahora haciendo, era implementar la plataforma en algún sitio concreto de España. Me parece que en Madrid. O sea, sé que hay personas de España, pero no, de momento no recuerdo el nombre específico de la ciudad. Vale, pues entonces, dicho de otra forma, ¿en qué estáis ahora, en qué punto del desarrollo de la plataforma estáis ahora aquí en el desafío común de Frenar la Curva? ¿Qué estáis haciendo a lo largo de esta semana? En esta semana lo que estamos haciendo es probar el prototipo, escuchar a las personas y, por lo mismo, irlo adaptando a cada región. Es lo que estamos haciendo. Es como climatizarlo a cada zona. Como adaptarlo, contextualizarlo, ¿no? Como decíamos antes. Sí, así es, bajarlo a cada contexto. Y también agregar lo que cada persona considera que puede ayudar más a los demás. Algo que también estamos trabajando es, Frenar la Curva ya tenía mapeados varios negocios. Sí. Entonces, ahorita nos están pasando esa base de datos para integrarla a la aplicación y, de esta forma, ya trabajar sobre una base. No comenzar totalmente desde cero. Perfecto. ¿Y la plataforma, ahora mismo, una plataforma web o hay alguna intención también de hacer aplicación móvil, por ejemplo? La aplicación móvil es lo que ya está listo. Ah, perfecto. Lo que vamos a hacer es una aplicación web para que, bueno, más que una aplicación, abrir los servidores. Para que las personas puedan hacer, puedan utilizar esa información para otros fines. Igual, esta información va a haber una parte que va a ser abierta, que pues va a ser la lista de los comercios. Y va a haber otra parte que es información protegida. Es información sensible, por ejemplo, de afluencia de clientes, de los horarios y todo eso. Esa parte, claro, entiendo que se quedará como más interna. Muy bien, Gonzalo. Oye, pues muchas gracias por contarnos de qué va este proyecto Remap o Remap 4.0. Y enhorabuena porque yo creo que es un proyecto bien bonito y que, además, es muy aplicable en prácticamente cualquier territorio del mundo, haciendo esas pequeñas adaptaciones como muy bien nos estabas contando. Así que enhorabuena y mucho ánimo también porque ahora, toda esta semana, estáis trabajando intensamente precisamente en estos proyectos, en vuestros proyectos. Un abrazo, Gonzalo. Sí, igual un abrazo. Suerte también. Muy bien, y muchas gracias por todo. Sí, igual, hasta luego. Gracias, hasta pronto.